Hola, senador Julio César Velázquez. 44. Gracias, presidente. Colegas. Creo que es muy importante empezar a poner un poco de énfasis en esta situación y controlar esta situación. Evidentemente, que hay una ley de preferencia para empresas paraguayas en todas las licitaciones. ¿Y cuál es el problema? El problema es que contrataciones públicas y las instituciones públicas no hacen valer esa ley. Y ya hay un antecedente en ese sentido. La adjudicación de la Ruta 8 desde Casa Paz a una empresa coreana, cuando el segundo era un oferente paraguayo, un oferente paraguayo que si se llevaba en cuenta la ley, la ley de preferencia a empresas nacionales, tenía que ganar la empresa nacional. Entonces, acá hay una violación de las instituciones públicas, de las organizaciones de contrataciones que nos hacen valer esa ley y nuestras empresas van en situaciones desventajosas en estas licitaciones. Por eso es bueno y yo le quiero pedir a los proyectistas, inclusive, si podemos preguntar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas si para ellos está vigente esa ley, si está vigente la ley de preferencia a empresas nacionales. lo que pasa es que acá los gerentes, los gerentes que manejan realmente el gobierno tienen, según me dicen, sus arreglos. Y para dar una imagen medio de apertura, teóricamente, ellos nos hacen valer esta ley. Por eso yo le sugiero a los proyectistas que además de preguntarle a la ANDE, preguntemos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas si la ley de preferencia a empresas nacionales en licitaciones, la ley 4558, está en vigencia para la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. A usted, señor Senador.